¡Bienvenido a nuestra jornada de esterilización! Hoy vive en la Sarolania de Jarillón de Floria. Le agradecemos a toda la gente que ha comprado algún día almuerzo o alguna bebida, un perro caliente, porque con las ganancias hemos pagado todas las esterilizaciones de muchos peluditos que están viendo en pantalla. Sus papás y sus mamás, la mayoría de Estratos 2 y 3 de Cali, hoy recibieron regalos de esterilización. Esterilizaciones que son muy costosas por un equipo profesional totalmente preparado. A doctores, veterinarios, profesionales de la salud que hoy operaron cerca de 200 peluditos con la Fundación La Sarolania. Queremos agradecer a Pet Market Clínica Veterinaria, también a la Casa Veterinaria del Valle, la Granja Almacén Agro Veterinario, Doctor José Veterinario en Casa, el Centro Veterinario Son Animal. Muchas gracias a la Doctora Lorena Herrera, a Pet Home y a nuestro Laboratorio Clínico Solave.